El día siguiente, el emperador y la emperatriz... Sí, al día siguiente, los tres forasteros fueron a la audiencia del emperador. Junto a él estaba la emperatriz y los soldados. Los secretarios iban presentando a los que llegaban, mientras el emperador ponía cara de aburrimiento. A ver, dime qué visita toca ahora. La marquesa de Iqueseco, para resolver el problema de la sequía. ¡Decirle que pase! ¡Que pase la marquesa de Iqueseco! ¡Majestad! Vengo para tratar el tema del traspace del río. ¿Tienes ya el oro preparado para pagar la obra? Todos los estudios están realizados. Esa obra no hace falta. Lo que hay que hacer es ahorrar más agua. Pero, majestad, los ahorros de agua están al máximo. Solo se riegan los naranjos una vez a la semana. Y ya no nos bañamos, sino que nos pichamos una vez cada dos días. ¡No se hable mal! No hay dinero para eso en este reino. Debemos hacerle otro asunto. Pero, si lo desea, puede quedarse con nosotros. El conde, reconde, que trae un plan de mejora para la investigación. ¡Decirle que pase! ¡Que pase el conde, reconde! ¡Majestad! La ciencia de nuestro país cada día dispone de menos dinero. No se investiga lo suficiente. ¡Otra pillera de mi plata! ¿En qué sería necesario investigar? En medicinas para curar enfermedades y la educación. ¡Imposible! Nunca se podrán curar algunas enfermedades. Y ya gastamos bastante dinero en educación. No se hable más. No hay dinero para eso en este reino. Debemos atender a otros asuntos. Si lo desea, puede quedarse con nosotros. ¡Ha venido la zapatina a cobrar los veinte pares de zapatos de piel de cocodrilo! Y los seis sombreros con fluma de avestruz con cita, juego de piel de cocodrilo. ¡Que pase, que pase! ¡Que pase la zapatina! ¡Majestad! Aquí estoy esperando que le hayan gustado mis zapatos. Y dispuesta a trabajarle los modelos que me ordenen. ¡Qué maravillosidad de mis zapatos! ¡A cual más bonito! Y los sombreros. ¡Qué sombreros tan maravillosos! No hay ninguno que me quede mal. ¡Claro! Y con mi elegancia natural. Todo lo que me pongo me sienta bien. ¿Verdad? ¡Sí, majestad! Estoy ofreciendo el trabajo de la majestad. Secretaria, vamos a estipular a esta mujer. Se lo ha agarrado lentamente. Pero si lo desea, puede quedarse con nosotros. También, acaba de llegar el sastre de la corte. ¡Que pase, que pase! ¡Que pase el sastre de la corte! Majestad, me honra ver vestidos con los trajes elaborados por mí. Gracias a su majestad, todos los cotidianos y demás habitantes del reino, me pide que ellos que no dejan descansar. ¿Y nos ha agotado tanto trabajo? No, no, el trabajo es un honor para mí. Con él puedo ganarme la vida y darles a mi chico lo que necesita. Secretario, pago el estipular a esta mujer. Se lo ha agarrado dignamente. Si lo desea, puede quedarse con nosotros. Por último, desde un país muy lejano, han venido unos viajadores y sastreos. Dicen, poseen el secreto para realizar una tira muy especial, única en el mundo. Y me lo decís ahora, ¿por qué no me lo habéis dicho antes? ¡Pues vamos, rápido, a despasar! ¡Le pasen los astros! Cuando los forasteros entraron, explicaron a todos que hacían unos trajes tan especiales que tenían poderes mágicos. El emperador no pudo resistirse. A ver, decís que podéis hacer un traje tan especial que cuando los lleve puesto, podréis saber quién engaña y quién es corto mental. Así es, porque solo lo verán los inteligentes. ¿Solo los inteligentes? Sí, y tampoco lo verán los que te engañan. Solo los que sean honrados. No da nada, yo también quiero un traje de esos. Tomad, esta vez es el dinero para empezar. Y cuando necesitéis más, tenéis el aviso nuevos. Empezaremos ahora mismo y lo acabaremos lo antes posible. Soldados, acompañad estos otros al desmay. Quiero que empiezan a trabajar cuanto antes. Sería la envidia de todos y de los emperadores de estos reinos. Sí, majestad. Acompáñadme, por favor. a ¡Gracias!